Puedes ver lo mejor de mi La niña buena, tan fágil y callada como una sirena Que puede darlo todo por ti Y tenés lo mejor de mi Esa dulzura que llegue a empalagarte Casi a la locura, cualquier cosa es poco por ti Pero si me engañas te enseñaré las carras Y que están los problemas, yo no los tengo paciencia Pero si te pasas y te parto la cara Yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra Puedes ver lo mejor de mi Y darte siempre amor a manos llenas Incondicionalmente haría hasta milagros por ti Pero si me engañas te enseñaré las carras Y que están los problemas, yo no los tengo paciencia Pero si te pasas y te parto la cara Yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra No juegues conmigo 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 Puedes ver lo mejor de mi Y darte siempre amor a manos llenas Y condicionalmente haría hasta milagros por ti Pero si me engañas te enseñaré las carras Y que están los problemas, yo no los tengo paciencia Pero si te pasas y te parto la cara Yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra Pero si me engañas te enseñaré las carras Y que están los problemas, yo no los tengo paciencia Pero si te pasas y te parto la cara Yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra Pero si me engañas te enseñaré las carras Y que están los problemas, yo no los tengo paciencia Pero si te pasas y te parto la cara Yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra Pero si me engañas te enseñaré las carras Y que están los problemas, yo no los tengo paciencia Pero si te pasas y te parto la cara Yo puedo ser muy tierna o puedo ser muy tierna o puedo ser muy perra Y que todo esto, yo no los tengo Como no los tengo paciencia Esto no los tengo penal Yo puedo ser bastante